La aviación rusa de largo alcance seguirá desempeñando un papel en la operación militar de Moscú en Ucrania en 2023 y tendrá que dominar las nuevas actualizaciones de la flota, así lo informó el Teniente General Sergi Kovilas, jefe del Comando Aéreo de Largo Alcance. El comandante de aviación de largo alcance anunció que en 2023 Rusia recurrirá al uso de aviones de aviación estratégica para llevar a cabo una defensa militar en Ucrania. Hasta hace poco tiempo, se creía que la aviación estratégica rusa ya estaba involucrada en la realización de ataques, ya que anteriormente se habían registrado lanzamientos de misiles de crucero KH-101, en relación con lo cual la declaración del comandante de la aviación de largo alcance planteó una serie de interrogantes. Sergi Kovilas dijo que en el curso del entrenamiento operativo y de combate, se planeó el uso de armas de aviación. Se continuará trabajando para mejorar las habilidades prácticas de operar sistemas de control automatizados y soporte de información para armas de alta precisión. Estas tareas en 2023 se resolverán durante la participación de la aviación de largo alcance en una operación militar especial. Esta es la característica principal de su implementación en el próximo año, dijo el comandante. E indicó que el programa de entrenamiento operativo y de combate previsto para este año incluye el uso de medios de destrucción aerotransportados. Los pilotos también continuarán entrenándose y mejorando sus habilidades para trabajar con sistemas de control automatizados y soporte de información para armas de alta precisión. El comandante agregó que esas tareas se realizarán en 2023 como parte de la participación de la aviación de largo alcance en la operación militar especial y expresó su confianza en que todos los objetivos de la fuerza se lograrán con el trabajo arduo de todo su personal. El mes pasado, Kovilas le dijo al periódico militar ruso Krasnaya Soezda que la mayoría de las tripulaciones de la fuerza ya han recibido experiencia de combate en el curso del conflicto en Ucrania. La aviación de largo alcance de Rusia, que es parte de la tríada nuclear del país, pero también puede transportar armas convencionales, actualmente se basa en tres tipos de aviones, incluido el portamisiles estratégico TU-95MS y TU-160 y el bombardero de largo alcance TU-22M3. Poco antes del Año Nuevo, la fuerza fue reforzada por otro bombardero TU-22M3 modernizado. También se han enviado dos aviones TU-160M para pruebas de vuelo. Uno de ellos es una versión mejorada de un avión existente, mientras que el otro se construyó desde cero, como parte de los esfuerzos recientes de Rusia para reiniciar su programa estratégico de fabricación de aviones. El mes pasado, Ucrania hizo al menos dos intentos de atacar aeródromos que albergan tripulaciones de aviación de largo alcance, en lo profundo del territorio ruso, en las regiones de Saratav Ilyazan. Según el Ministerio de Defensa, las defensas aéreas derribaron los aviones no tripulados modificados de fabricación soviética, que tenían como objetivo las bases de Engels y Yajilevo. Sin embargo, los escombros de los vehículos aéreos no tripulados destruidos terminaron matando a seis militares en tierra, y en una ocasión infligieron daños menores a dos aviones. Se desconoce qué tan efectivo puede ser el uso de los activos de aviación estratégica de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en 2023, sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania están acumulando rápidamente activos de defensa aérea de estilo occidental en su arsenal. En particular, se espera que en la primavera, Ucrania reciba no solo los sistemas American Patriot, sino también una batería adicional de sistemas de defensa aérea Patriot de Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!